¡Hola a todos! Hoy vamos a calcular la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Para ello utilizaremos las calculadoras científicas Casio modelo Classbit. Esta es la Fx570 o Fx991. Mirad, tenemos que hallar la ecuación de una recta que pasa por los puntos A y B. Sabemos que la ecuación explícita de una recta tiene esta forma. Y igual a AX más B. Por lo tanto, si sustituimos los puntos en la recta deben cumplir la ecuación. El 3 lo vamos a poner donde está la X y el 5 lo vamos a colocar donde está la Y. Por lo tanto, nos queda la ecuación 5 igual a 3A más B. Si hacemos lo mismo con el punto B, nos queda la ecuación menos 4 igual a menos 1A más B. Como veis, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a resolver con nuestra calculadora. Vamos al menú, nos desplazamos hasta el menú, la letra A. Pulsamos el igual y ya podemos elegir entre sistema de ecuaciones lineales o una ecuación polinómica. Pulsamos el 1 y nos preguntan por el número de incógnitas. En este caso tenemos dos, la A y la B. Pulsamos 2 y fijaros, no nos tenemos que confundir, la X que aparece aquí es nuestra A que tenemos en el sistema. Y la Y es la letra B. Entonces vamos a ir introduciendo los números. 3, pulsamos el igual y ya pasamos al coeficiente de la B, que en este caso es 1. Y el término independiente 5. La segunda ecuación, menos 1. La B tiene delante un 1. Y el término independiente, menos 4. Si pulsamos el igual, directamente nos da la solución. X igual a 9 cuartos y si volvemos a pulsar el igual, tenemos Y igual a menos 7 cuartos. Por lo tanto, nuestra ecuación, la que estábamos buscando, es Y igual a 9 cuartos de X menos 7 cuartos. Bueno, ya veis que de esta forma tan fácil podemos calcular la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Venga, hasta luego.